En el mundo del espectáculo en muchas oportunidades, vemos cómo entonces algunas parejas terminan muy mal. Son contadas las parejas de famosos que terminan con una buena relación o que terminan juntos para toda la vida. Lo adoro, lo extraño, era mi gran amigo, lo seguiré queriendo siempre y lo extraño mucho. En el caso de esta famosa en particular, ella quedó completamente flechada por él cuando justamente lo conoció en aquella época. Sin embargo, había un factor determinante que no permitía que la relación entre ellos fluyera del todo bien. Él se estaba separando. Así que lejos de conocer realmente cuál fue la verdad, lo cierto del caso es que la conocida novia de México estuvo viviendo una relación que para ella fue muy especial, pero que estuvo también teniendo la presencia del karma. Ya no nos amábamos, ya se había acabado. Nunca dejé de querer a Raúl, de amarlo sí. Incluso ellos llegaron a unirse en matrimonio en una boda que estuvo siendo televisada a través de los medios de comunicación, a pesar del desencanto de la madre de la actriz, que no se sentía para nada convencida con este señor. Que lo amaba. Tiene que saber que lo amaba. Sin embargo, después de haber tenido una maravillosa boda, la novia de México luego estuvo desencantándose de esta historia de amor. Porque aparentemente luego de esa gran unión comenzó a desmoronarse todo. Yo creía que se había acabado hacía siete años. Pero la tristeza se hizo presente dentro de este matrimonio, pues justamente era un secreto a voces que él tenía muchas mujeres, pues era un hombre mujeriego. Pero particularmente de una de esas aventuras surgió el amor. Era una edad difícil para mi hija. Estaba en la casa de su papá también. Así que finalmente terminó ocurriendo lo inevitable. Y ambos famosos tuvieron que divorciarse. Pero muy poco después de esta separación que también fue muy sonada, él estuvo uniéndose nuevamente en matrimonio con esta nueva mujer. ¿Con la misma? ¿Con la misma con quién? Con Arlet Pacheco. Y es que Arlet Pacheco, quien estuvo siendo su amante por tres largos años, terminó convirtiéndose en su esposa. Pero como dicen las abuelitas, quien te la hace una vez, te la hace dos y hasta tres. Así que Arlet Pacheco también estuvo recibiendo su cuota de karma, pues luego de siete años de matrimonio, también le fueron infiel. Sin embargo, como el tiempo al final todo locura, Angélica pudo sanar su corazón y perdonar también a su exesposo. Pero para la novia de México y para el resto del mundo no es un secreto que ella misma ha mencionado que él siempre iba a ser el gran amor de su vida. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.